Por cerca de cuatro horas y media, cientos de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil. Estos actos, producidos apenas una semana después de la posesión de Lula da Silva como nuevo mandatario, dejan más de 150 detenidos y fueron condenados de forma unánime por la comunidad internacional. Ante los graves altercados, el presidente Lula decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia. Esto implica que las fuerzas de seguridad de la capital estarán bajo control directo del gobierno federal. Finalmente, agentes antidisturbios lograron retomar el control de las sedes de los tres poderes. Entre tanto, el jefe de seguridad de Brasilia fue destituido tras las invasiones de los bolsonaristas. Gracias por ver el video.